Muy buenas amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Hollow Knight Y os tengo que decir una cosilla y es que el episodio anterior lo he perdido porque soy un mago Bueno, básicamente a mi PC le dio una embolia mientras lo estaba grabando Yo pensé que no había sido nada, continué como si nada Pero se corrompió el archivo, está corrupto como el gobierno Bueno, así que nada, que sepáis que simplemente he estado explorando un poquito los canales reales De hecho fue un episodio súper corto porque tenía que irme No duró ni 20 minutos, así que perfecto, no os perdisteis gran cosa Así que nada, mi idea era seguir explorando los canales reales Que como veis nos quedan un par de difurcaciones a la derecha Y me gustaría volver a Boca Sucia en algún momento A gastarme estos 2600 de oro que tengo, es bastante Hasta luego Ah mira, aquí hay un huevo ¡Hola huevín! No sé para qué sea esta mierda Y espero que no, que no le dé otra embolia a mi PC Porque, coño ¡Eh! Muy rápido ha sido Vale, voy a dejar Yo por aquí he estado, ¿no? Por aquí arriba Vale Creo que ya sé dónde es ¡Hola bicho! Ahí No recordabas que saltabas Mardito Vale, por aquí abajo No sé lo que hay No estaba aquí Me gustaría encontrar Encontrar una Una tachón Una tachón Y Una tachón Y para volver a Boca Chuchi Y vea Boca Chuchi Bocas Bocas sucias rápidamente Por favor Ya se han estado Bueno Pues no Pero otro amor Un hechizo Nada más Hostia Este sí que pica Vale Pues eso no mola Eso no mola Buah Sando que no hay bichos De estos A misas Vale Me gusta Un pelo Hostia Curemonos un poquito más Perder estos 2600 Si que me Me dolería en el alma Bueno La de elementos Que se pueden romper Tío Uh Y aquí Hmm Very interesting Vale Me deja aquí Vale Pues sabemos que por aquí De momento No podemos hacer Más Eso está bien Eh ¿Habéis oído eso? Me puse nervioso Vale 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 Ah 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 Cúrate Completamente Compañero Ah Me pierdo aquí Eh De sitios Muy grandes Joder Vale Espérate Primero Quiero ir Aquí A la derecha Porque oigo la bicha Esta Suicida Vale Hostia Esto es feo ¿Quién me está hablando? ¿Qué quieres de mí? Come on ¿Qué quieres de mí? Esto... estoy callado porque estoy... Uff... Uff... Hala, cerrado. ¿Qué quieres de mí? ¡Defensor del estiércol! Es que me caen bien, tío. No te quiero pegar. ¡Hostia! ¡Tira mierda! ¡Defensor del estiércol! ¿Qué quieres? ¡Hala! Una pelota rebotante. Hostia, pues con un par de rato nos pasemos peor. ¡Toma, toma! Este tío me va a matar ya. ¡Toma, toma! Estaba clarísimo que el defensor del estiércou tenía que matarme, me entretení demasiado Disfrutando, vale, por lo menos actualizamos el mapa, disfrutando de su lore Vale, vamos para allá, por lo menos creo que... Uy, no te gira para el otro lado, siempre me pasa esto Ven aquí, es a hueso, asqueroso Creo que es por aquí Me equivoco Ah, ya sé, vale, vale, pues esto conectaba con esto, así que maravilloso Es el puto amo este señor Ya tengo un nuevo personaje favorito Es el defensor del estiércol, tío O sea, no me diréis que es el mejor... Que no es el mejor lore posible para un boss Vale, eso era lo principal Y ahora... ¡Sí señor! Toma, toma, sí Toma, 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 toma que se lo pasa bien el tío se hace bolita voy a dar pausa sin querer y volé o si que es tan polés ostia vaya, pero como está cerca joder no casi estaba muy cerca de morir este tío yo te maldigo, defensor del estiércol es por aquí, mierda eres un cabrón que me diste no, no lo ves por aquí ya voy compañero esto que tenemos es una batalla pendiente ahora me curo hostia casi buen intento hola hola morre, vamos doma, doma ja 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 oh no 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 Mierda... Mierda... ¡Toma! 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 ¡No es que no me puedo enfadar con él! A ver... Lo siento, no puedo evitarlo. Me sigue haciendo gracias. Lo único que no me gusta es el caminito hasta él, que da un poco por saco. Uy, no. Pero bueno... Mierda. Joder. Ah, mira. De algo a ser bien. Pasa, compañero. A veces me da... A veces no me da con esas mierdas. Literalmente. Ah, me he ido a poner... Mal sitio. ¡Vale, oh! No se ha ganado de esquivar aquí. No, me van a matar bastante, que es lo más gracioso de todos. Lo más hilarante. Venga va, aprenderemos el camino de memoria. Al final estas mierdas, por lo menos, siguen para farmear. Y para aprender la manera más rápida de matar a algunos enemigos. Estoy seguro que una de estas, ese me da. Ya voy, ya. Ya empiezas a hacer menos gracia, amigo. Ya, ya empiezas a... Tocar las pelotillas. Diréis, no es necesario. Bueno. Yo lo hago. Porque... Nunca se sabe. ¡Oli! Me da. ¡Uf! ¡Y lo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Urbama! ¡Que cabrón que eres! ¡Urbama! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bale, no! ¡Bale, no! ¡Toma, toma, 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 toma! Eso digo yo. Va a saltar a tirar mierda Podemos ser su laico Vale Vamos a ver a hacer lo mismo ¡Escurazao! ¡Quieto ya! ¡Hola mierda! ¡Eres un pesado de mierda! ¡Hunda! ¡Va! ¡Hala! ¡No nea! ¡Va! 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 ¡Toma! 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 ¡Jop! ¡Eso está muy feo! ¡Eso está muy feo! ¡Lo que estás haciendo! ¡Va a hacer la lluvia de mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Va! ¡Va a curarnos! ¡Favor! ¡Me ha costado el favor de morirse un rato ya! ¡Va a morir! ¡Ah! Esto tiene que oler regular ¡Honor! ¡Hala! ¡Defensor de... ¡Ah! ¡No ha muerto! ¡Se ha colado! ¡Blasón del defensor! ¡Uy! Es una habilidad estas chupichachis ¿Qué hace? Es barata Amoleto único Otorocado por el rey de Hallowness A su caballero más leal Arañado y sucio Pero muy preciado para él Hace que el portador emita Un olor heroico Es importantísimo emitir Un olor heroico No sé para qué sirve Supongo que sirve para que ciertos enemigos No te peguen Hostia tío No sé qué he hecho aquí He hecho algo malo ¿Verdad? Voy abajo Vale Me voy abajo Te quiero pegar para abajo Y punto Ahí Vale Sé que hay cosas para abajo ¿Vale? Pero vamos a seguir por aquí Por algún sitio que empezar Sí De lágrimas ¿Qué me dices? Vale Si que eres maldado Sí Ya recuerdo a estos Se veían a través de una puerta Ay, pero me resultan muy cookies Espérate Es que hay que ir para aquí Me voy a curar y eso Es eso lo willy Esta es la vuelta No sé por qué No sé por qué Pero estos me dan Especial lástima O sea No estos que huyen Obviamente los que huyen Pues Me da cosí que matarlos ¿No? Pero estos bichos Me resultan como No sé Muy inocentes No han hecho nada malo Los estoy aquí matando Hostia, hostia Esto pinta a vos Es el otro sensor Que teníamos aquí ¿Y por qué los ascensores Están cerca? ¿No? Sí Alguna razón habrá, chavales Que ahora mismo Desconocemos Vale Qué bonito es todo Aquí hay un señor grande Hostia, este señor grande Me da un poco de miedo Hostia Nos pegó un poco fuerte Vale, sí Pega un poco fuerte No merece la pena Vamos a intentar Ya sabemos que esto Conecta con esto Eso está bien Uff Y ahora ya aquí Pues es divertido Este silencio absoluto Tío Muy nervioso Devuelve a mi musiquita Yo necesito No sé si por abajo También se podía ir Intentamos llegar al banco O qué O intentamos volver Aquí arriba No sé si estos bichos Estarán Pero si están Me harían un favor Para cargar un poco De alma Va a ser que no No Vale Vamos a intentar Volver por aquí Yo creo Me están llamando Al esquipe No quiero ahora No es un buen momento Vale, de todas formas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había quedado Maldita sea Vale, pues vamos a hacer una cosa Debería dejar este episodio No muy lejos Quiero llegar al Quiero llegar al Al banco Esto está cerrado Estoy aquí Mira Tengo que llegar a ese banco De allí Poder hacerlo vivo Vale Vale Ahora sí Old man Solo me queda otra vida Una vida Vale Esto es bastante lamentable Pero tengo que hacerlo así Joder No tengo otra acción ¿Verdad? Es que me la tengo que jugar Con este señor Pero es que el banco Está muy lejos Y si me muero aquí Me va a doler en el alma Me va a doler bastante fuerte La verdad Esto es muy rastrelos Pero no me apetece morir Bueno, pues ya Pues perdido el miedo A ver ¿Hay alguna forma De llegar rápidamente Desde aquí Hasta el fantasma? ¿Por aquí arriba? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Puede ser? Sí No estamos lejos Estamos aquí De hecho Aquí A ver ¿Ya estás? Ahí ¡Oli! Vale Vale Vale, pues Vamos a Quiero encontrar Un banco Y dejarlo ahí Me gustaría morir aquí Again Con este desgraciado Que claramente me odia A ver Ahí ya solo está El que me arregla el arma Que no sé si me lo arreglaría otra Tengo bastante dinero Bueno, el tema es que Nosotros nos vamos a sentar aquí un ratito En este banco En este banco tan Bonito Y nos vamos a ver en el próximo episodio ¿Qué os parece? Así como idea Eh, qué bonito, eh Bueno, vamos explorando Vamos sabiendo de este mundo Es grande, eh El jodido Joder Bastante grande Pues ahora, chavales Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os esté gustando Si os está gustando Dejad un like, por favor Y tenemos que ir a ver ¿Qué es esto del templo del huevo negro? Hostia, ¿no serán los huevos que estoy cogiendo? ¿Puedes? Acabo de caer en esa mierda En fin, lo sabremos próximamente Hasta la próxima Chao, chao